Hey que tal mi gente como estan yo soy Perciferi y ando con Lani Baby Vamos a resonar a Jones Bones y Lefty SM No vuelvas a mi así que van a invitar a todos a que vaya a escuchar suerte Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa que me recuerdes Pero ahora esta todo en tu piel y en tu mente Esta noche mami solo es tuyo Solo es tuyo Hoy es tu día de suerte No voy a ser papi pa que me recuerde Come on Como? Perdón vamos a intentar como siempre Bueno vamos a escucharlos para saber de que países yo creo que son de México Pues yo no Si Si Oh mira Oh oh son raras Hey de que países no nos lo reconocemos De que países igual en los comentarios Soledad no vuelvas más a mi Recuerdos de mi memoria Cuando te ves Si bien 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 Le mete bien Allí me abrazó de a poco la locura Soledad no vuelvas más a mi Tiene como si México México Escuchalo Alguien me corte yo de ti Pero neta que solo te quiero olvidar Duele las heridas marcadas al cuerpo Y el tiempo no frena No quiere parar Yo quiero escapar Vida me mentiste Aunque no quiera el recuerdo tan triste Ves y no viste lo que me hiciste Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena Te voy a inquierirme el recuerdo moriste Hoy dijo una neta Así que ya se que es mi canal No el acento Es el acento Obvio Obvio Bien bien me gusta A ver espera 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 Antes chequeando siempre Para que no digan que no estamos atentos Atentos Listo Seguimos Es un buen rap Al estarlo duro Hoy solo quiero tomar Acompañado de los míos Ya no creo en cualquier cabrón No está de mayor desconfío Lefty Sí, sí Lefty SM Recuerdos de mi memoria Cuando te vi allí Me abrazo de a poco la locura Soledad no vuelvas más a mí Mira le está hablando O sea Tú la escuchas y piensas que le está hablando a mí Pero le está hablando a la soledad Claro Le está hablando a la soledad Recuerdos de mi memoria Cuando te vi allí Me abrazo de a poco la locura Soledad no vuelvas más a mí Bien Ella tiene bonita voz Vamos a ver si solamente la metieron a corear O quizá chantea también Tiene bonita melodía eso sí De arranque O sea Flow es azul Escúchame rompió Rompió El mundo nos tiene presos Algunos no quieren verlo En sus zonas están contentos El tiempo corre más lento No quiero volver a eso Escucha Es una buena rapera Yo no lo había escuchado Algo, drogas y más sexo Niños matando el talento Almas muriendo en silencio Si me dijeran Dios vuelve Yo no regreso atrás Condenas cadenas Ahí está tú Sí Un troncito Ni bacharado Bien Bien Le metió Tiene melodía y chanteo Súper, súper completa Chanteo y melodía Pedajoso Bien Bien Un buen rapsito Un buen rapsito Y comenten un poco más de John Bones Otros temas de ella también Por favor Con acapella Vamos a escuchar por ahí más Así que ya saben Espero que les haya gustado Gente Seguimos en el en vivo Así que tienen que estar pendientes Los en vivos nocturnos No estamos matando